En el caso de que no se tenga un minicurito ¿Puede haber alguien ahí? ¡Santo! ¿Tienes gente por atrás? ¡Uy! ¡Lo maté! ¡Ciado! ¡Aguien! 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 ¡Rescargando! ¡Aguien! Sistema Trophy fuera ¡Ay! ¡Qua un tiro! Es el fondo, estoy ahateado de gente ¡Napiendo el cargador! ¿Habéis la cargadora, Alex? ¡Badavularteeldos os vas! ¡Habéis la cargadora, effective! Si ¿Cómo lo estáis pasando? Ok Estoy sufriendo Igual lleva mas kill que nadie Si, yo si No me va a correr Warzone Si ¿Por qué? ¿Pero le he bajado a la sombra? Tu lo mató ¿Ah? Arriba que ninguno A 20 contra un truco ¡Ahhh! 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 ¡Vamos por invitar! ¡Sigamos atacando! ¿Que lo sate? ¡Ahhh! 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 ¡Manchas! ¡Uy! Se me está cargando la vida, tío ¡Manchas! ¿Me maté sueldo? Si, ¿a vos te parece? Venía hasta el mío y me sucié Configuración al mando Troll Correa Táctica ¿O se llama el...? ¡Voy mal! ¿Adrenalina? No me lo puedo hacer No me lo pido ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Que mierda! ¡Que nazis! ¡Esta huevante! Me viene por acá ¡Eso es que es el fondo! Hay uno atrás al portón Si a la vuelta tiene uno Ahí la mate No te canso de escuchar el choque en serio y tengo que estar en la zorra aquí Si weón Ahí te la mate un Oye el juego está a la baja weón Da cago Están ahí en frente, están aquí Con sus fusiles de foco Cambiando cargador Cambiando cargador Un golpe Un golpe Un golpe Un golpe Un golpe Un golpe ¿Con qué arma te mato? No sé En el túnel, Kenny Nos estamos haciendo huir, vamos Ahí Kenny, venga UAB hostil en el área Te me doy cuenta, o sea Estaba picante ese, debería decir Estaba sin Hay un guadon que me mata por pura arma Más que nadie o no mato, más que nadie Mateo 8, mate más que nadie ¿Van a usar control? 30, muah Ese, ese guadon tenía un arma brutal Yo la me acuerdo Ay, ya sé, yo la vi ¿Te ocurre, Kenny? Ya, mucho control por hoy Vuelvo a... ¿Cómo está, por favor? Invítame, ¿no? ¿Por qué ha sido eso? Porque me tengo que salir si es que he cambiado de mouse a teclado O sea, de teclado van a control Bueno, avísame No sé cómo seguiste Sí Vamos a ver, espérate No es tan fácil de hacer, güey Amigos Uy, me confundo que no Pero nos muestra filtrar todo Solo Solo lo conectado, pues, güey Uy, que me costó encontrarte, güey Una alta 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 Gracias.